Es en vivo, ¿eh? Totalmente. Al público lo que pida. Venga. Chayito Valdés desde el pueblo y para el pueblo. Sí, señor. ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh! 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 No sé por qué dices que has visto en mis ojos que estaba llorando de celos por ti. Por más que me veas a veces llorosa, no creas que siento el amor que tengo. La prueba bien clara esta tarde has tenido. Pasaste con otra por verme sufrir. Y en vez de enojarme, como tú has creído, di vuelta la cara y me puse a leer. Si lloro no creas que es por tu cariño que yo le he perdido. No vale la pena derramar más lágrimas que un amor. Ya llora bastante cuando imaginaba que me olvidarías. Antes sí lloraba, pero ya no lloro por tu corazón. Pero sí me acuerdo de aquellos momentos en que me decías que me amabas mucho con todo el cariño de tu corazón. Pero no lo creas que he sido tan tonta que has vencido mi alma. Nunca te he querido para qué negarlo. ¡No quiero tu amor! No quiero negarlo que estuve celosa. Al ver que con otra te burlaste. Después que fue mío el calor de tu boca y lo que en los labios mil besos te dio. Nunca había pensado llorar un cariño. Nunca había sabido lo que era tu fin. Pero te has marchado sin darme un beso. De pena adiós, soy mío, me siento bonita. Si lloro, no creas que es por tu cariño que yo le he perdido. No vale la pena derramar más lágrimas que un amor. Ya lloré bastante cuando imaginaba que me olvidarías. Antes sí llorabas, pero ya no lloro por tu corazón. Pero sí me acuerdo de aquellos momentos en que me decías que me amabas mucho con todo el cariño de tu corazón. Pero no, no creas que soy tan tonta que ha vencido mi alma. Nunca te he querido, ¿para qué negarlo? No quiero tu amor. ¡Ay no más! ¡Ay no más!